¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí Nieto, solo continuando con los finales de Mortal Kombat 1. Esta vez vamos a utilizar al mismísimo Quan Chi, vamos a conocer su final, que de hecho es el que acaba de salir. No lo traje antes, porque al parecer se cayeron los servidores, no lo pude traer el mismo día que salió, pero espero que lo estén viendo un día después, así que... De hecho, ya había grabado uno antes, y metieron algunas cosillas nuevas, como los diálogos, que de hecho, tal vez noten que se tarda un poquito más en iniciar la pelea. Pero si te digo que es por eso. ¿Qué? Así que, bien, vamos a ver qué es lo que se dice. Por fin. La sangre de mi familia también está en tus manos. Ellos murieron antes de que conociera a Shang Tsung. Mira qué cosas. ¡Ah, mira, dos pelones! Un legartito, bien, vamos a ver qué tanto tiene este hombre. De hecho, tiene muy buenas cosas. Ya anduve viendo más o menos qué tiene por ahí. Tiene calaveras y tiene, no sé qué tanto, pero está muy chido, ¿eh? ¿Aparezco y desaparezco? Creo que sí. Saco un esqueleto. Tal vez no está bien. Ahí te va una calaverota. Ah, no la querías. No quería... ¡Ah, se cubre de mi calaverota! ¿No quieres mi calaverota? Ahí te va mi calaverota. ¡Ah, sí! Tengo un ataque parecido, mi amigo. ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Te agrada? ¿Te agrada mi ataque? Dime si te agrada mi ataque. Si no, te lo regreso. Si no, te doy otro. Para que se le quite bien. Genial. Y otro movimiento que es agarrarlo con la lengua. Mira, vámonos. También esto, más o menos. ¡Eh! O sea, eso es lo que les digo. No entiendo por qué. Cuando yo quiero... Cuando yo quiero golpear a alguien o así, este... Es en serio. Mi mono se vuelve inútil. O sea, mi cameo se vuelve inútil. Pero yo lo golpeo al otro y el cameo me sigue dando a mí. Es como... ¿Qué? ¡Qué cuidado! ¡Uf! Necesito acercarme ahí para aventar unas buenas calaveras. Ahí están. Unas buenas calaveras moradas. Por supuesto que sí. ¡Qué bien! ¿Qué le aventaría a este? Creo que ya es el otro round, ¿no? ¡Uy! Ok. Bien. Vamos a hacer un fatality ahorita que se puede con este hombre. Así que... Hay que aprovechar, ¿no? No siempre me sale reptile. Así que bueno. ¡Ay! Mira nada más. Color verde. Genial. Así, Fenix, ¿por qué nunca haces los fatalities con reptiles? Es que no siempre salen las torres. Y las torres son el de Tori. A mí me encantaría hacer mis propias torres. Estaría chido personalizarlas tu torre y elija los personajes con los que vas a pelear. No, estaría genial, pero no se puede. Entonces, está medio complicado y que siempre salga reptile en una de las torres para hacer los fatalities. Pero bueno. ¿Qué le haremos a este? Vamos a hacerle a este. Yo creo que a este le voy a hacer el fatal de Navidad. ¿No? Se ve con cara que quiere Navidad. Si hubiéramos ganado, habríamos incendiado tu colonia. ¿Qué? Si lo hubiesen inventado, habrían muerto. ¿Qué clase de diálogo fue eso? Si hubiéramos ganado, hubiéramos prendido a todos. Hubiera estado bien chido, pero no. No ganamos. Es en serio, Xyrax. Niño, niño, dale un buen golpe, ¿no? Bien, amoñanos. Claro que sí. Vamos a ver qué más le podemos aventar. De hecho, no me hacen movimientos medio locos. No sé, con este hombre no me hacen movimientos. Así que ustedes bien. Olé. No, nada más. ¿En serio? Uy, uy. No me hace como combillos. Pero es que ni se necesitan. No sé, los movimientos de aquí de este tipo están demasiado puercos. Miren, por ejemplo, ahí le hago una patada. No voy a hacer oprimir la B. Entonces, pues, es que... Ah, pero es que se quita, ¿no? O sea, si oprimo la B. Ay, un buen patín. Ay, espero que se notó. Así. Órale, también para que se aleje. Cuidado. Vámonos. Uy, cuidadito. En serio, espérame. Déjate agarro. Déjate agarro con una lengua. Una. Eh, eh, eh. Ay, se me mueve. Se mueve este loco. Ay, se mueve. No quiere que le dé un buen patín. Cuidado. Ok. Eso no lo vi venir. Eso no lo vi venir. Tranquilito, mi amigo. Bien, vámonos. Ahora sí. Le damos los buenos guamazos para que tenga. Bien, una buena calaverona. Órale, que se lo coma, que se lo coma. Bien. Feliz Navidad, Baraka. Mirad. Órale, cómetelo. Ay. Bueno, por ahí no. Por ahí no se come, Baraka. Uy. Ay, sigue. Sigue con bien. Es desprendible, Baraka. Está bien. No le pasa nada. Está haciendo el dormir. Muy bien. Genial. Vamos a ver quién sigue. Scorpion. Ah, sigue Scorpion. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Qué se dice? Tu hermano me contó todas tus debilidades. Fue una conversación breve, brujo. Sí, bueno, o sea, que no tiene muchas debilidades este hombre. Por eso fue breve la conversación. Mira nada más. Pues no, de hecho fue muy larga, eh. Nos quedamos platicando. Nos quedamos platicando de... El shirukan que te quitó de cuando eras niño, te enojaste por eso. Y lo hiciste berrinche. Cuidado. Ay, no es cierto, se lo juro. ¿Eh? ¿A dónde? Me quería hacer el fatal. Pobrecito, no le salió. Bien. A ver, bien, bien, bien. Hombre, no me dejas ser ni de este. Bien, ya, ya, suficiente. No me dejas comérmelo con la calabrita. No me dejas mordisquear. A ver, a ver. Eh, déjate mordisquear, hombre. Déjate mordisquear. Bien, es que no. No se deja bien. Una buena agarre, claro que sí. A ver, vamos a ver si me sale así. De hecho, no sé si hagan algún combillo con A o algo por el estilo. Porque de repente me anda fallando el botón de la A. Ah, pero no pasa nada. Vamos a meterle algunas calabritas de estas. Cuidado, amigo. Vamos a dar un patín. Órale. Órale, otro buen patín. Y otro de estos. Vamos a ver si le puedo hacer un brutality. No, 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 no. Creo que no. No me cubrí, pero... Híjole. No recuerdo si lo hice antes. Órale. Es muy bélico, escorpión. Es muy bélico. Así no se puede. No me deja, no me deja. No, no, no me deja. Hombre. No me deja. Déjamelo. Y bendito. No. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Ay, escorpión. Ah, escorpión. Bien. No me deja, no me deja. Muy bien, escorpión. Muy bien. Quizás tenemos. Otro de estos. Espero que sí. Unos buenos huetazos. Vamos a ver si lo puedo... Uy, cuidado. Espera, espera. Vamos a ver si lo puedo encerrar. Que no me deja. No. No me deja encerrar. ¿Y ya qué empieza? Eh, 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 eh. Espérate, espérate. Bien. A ver si lo podemos encerrar. No, ¿saben qué? A ver si ya me sale este. Perfecto. Oh, genial. Quan Chi wins. Quan Chi wins. Oh, genial. Mira, pobrecillo. Pobrecillo escorpión. Él quería ganar, pero... No se le hizo. En parte... En parte, qué bueno que salió así. Porque si no... Uy, uuuh. Porque si no, probablemente no me hubiera salido... Brutal. No puedo permitir que tengas rencores. ¿Qué piensas hacer al respecto? Órale. Ahorita te enseño qué voy a hacer al respecto, mi amigo. Ahorita te enseño qué voy a hacer. Mira, ¿ves esa lengua? Pues esa, este... No va a ser gran cosa, pero... Cuidado, vamos a hacernos para acá. Unas nuevas calaveras moradas. Vándale. Ah, ya no tantas, pero bueno. Ah, se cubre... Se cubre de mi esqueleto. Bien. Vámonos. Uf. No te cubres de mi esqueleto, mi amigo. No te cubres de mi esqueleto. No controles. Ah, ya empezamos a... Ah, ah. Repetitivos. Repetitivos. Uy, lo que faltaba. Ah, a mí me encanta la repetición, eh. A mí me encantan las repeticiones. ¿Quieres que los pongas repetitivos? Bien. Órale. Digo, ¿ese puso repetitivo? Nos ponemos repetitivos. Claro que sí. Nos ponemos... Mismo ataque. Claro que sí. Ah, mira nada más. Mismo ataque. Uy. Ah, ah, ah. Mismo ataque. Uy. No te lo cubras, mi amigo. No te lo cubras. No empeces esto. Muy bien. Ahora es una buena calaverita. Ah, mira. Este sí dejó comérselo. Ay, gracias. Está muy bien. Se deja agarrar por la calaverita. Eh, ¿qué haces? Tampoco, tampoco... Tampoco te alucinas, hombre. No me acuerdo cuál era la otra. Vi un golpe. No me acuerdo con... ¿Cuál era? Bien. Con X del Lancelot. Ah, creo que la calaverita era aérea también. Ah, sí. Este también es aérea. Ay, no sé. Espérame, espérame. Estoy tratando de lanzarte calaveritas aéreas. No, muy bien. Cuidado, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me lo he hecho así. Normalito. Bien. Este, yo creo que lo elimino con una buena explosión. Claro que sí. Vámonos. Total, lo demás ya lo hice, así que... Caboom, mi amigo. Algo leve, la explosión. Algo leve. Algo tranquilona, ¿no? Ja, ja, ja. Muy bien. Ah, mira. Quan Chi contra Quan Chi. Ya arriba también está. Quan Chi. A ver qué se dice. Quan Chi, Quan Chi. ¿Qué onda, Quan Chi? Estás muy guapo. Órale. Son de corazón malvado. Son de corazón malvado. Son de corazón malvado. Son de corazón muy bélico los dos. No podemos estar juntos. No podemos estar juntos. No podemos estar juntos. Si no, nos gana el deseo de traicionar al loco. ¿Es en serio? Bien. Vámonos. Ah, mira qué buena onda. Si se deja... Si se deja comer también por la clavurita. Así que perfecto. Ah, ah. No, espera, espera. Váste para allá. Váste para allá. Estoy tratando de hacerme para allá. Justamente porque no quiero ver ese mono de allá. Ahí viene, ¿no? Cuidado. A ver, lo agarramos con el lengua. Órale. Ja, ja. Supongo sacudido, eh. Iba pensando que debe haber... Ay. Más combos. Pero pues claro, no. No tengo tantos. Ah, mira, está chido. A ver, vamos a ver. Claro, me hizo un agarre, hermano. ¿Quién llegó qué? ¿Quién llegó? ¿Llegó y se fue o qué? Mira, ¿cómo hizo eso? ¿Es en serio me agarró antes del ataque? Qué desgraciado tuviste, eh. ¿Qué? Qué oportunista. Ya me agarró un diestro sin... Espérate, espérate, espérate. Ok. ¿Lo tengo? ¿Vamos? A ver si no activé el suyo. Bien, mi amigo. Hora de conocer los movimientos de este hombre. ¡Aquí! Unas buenas calaveritas, claro que sí. Órale. Muy bien. Lo hicimos. ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré con este hombre? Nada pues este es un... Normal para ver cómo se ve así de fondo nada más con chido. ¿Por qué no lo he visto? Eso de atrás es un calamar. Órale. Qué loco se ve eso, eh. Se ve bien... Bien mortal. Se ve bien... Mortal Kombat. Creo. O sea, es que ahora presentan los dos. Antes se supone que el presentador como que nada más decía uno, ¿no? La verdadera identidad de Damashii me impactó. Nos impactó a todos, Gwanchi. Sí. Me impactó a ti. Mira. Se muestra cambiaformas. Cuidado. Bien. Vamos a ver qué le podemos hacer a este hombre. Vamos a agarrar la diestra y siniestra. Bien. No hay que dejarlo hacer al mismo... ¡Uy, Samson! A ver, a ver, a ver. Un buen golpecillo. ¡Eh, cuidado! No, no. Uy, no controla el enemigo. No controla. Ok. Unas piedritas. Unas piedritas. Unas calaveritas, ¿no? Ok. Y vamos a aventarle una de estas. Sí. Una calaverota. Órale, que se lo coma. Claro que sí. Ay, no puede ser. Viene Gwanchi. Uy, lo aventamos una de estas. No puede ser. Ay, no es cierto. Ya no me sale la calaverita morada. ¿Dónde crees que va, mi amigo? Y lo aventamos a ese. ¿Suelo? A ver si... Uy. Si no reacciona. Otro de estos, claro que sí. Y a ver si con... ¿No? Le quería dar un lenguetazo. Pero bueno, un esqueletón está bien. Órale, mira nada más. Dos Gwanchi. Uno golpeando aquí a Samson y al otro lo están golpeando, ¿no? Bueno. Dices, Ayrax, mira yo acá rogar a este Gwanchi, Gwanchi. Mira, mira Gwanchi, cómo lo estoy agarrando. Este se ve más clon que tú. Está más piratota, ¿no? Pero bueno. Lo bueno para notar la diferencia. Órale. Suelo. Mira, se va deshaciendo, Gwanchi. Ahí va Gwanchi, Gwanchi. Se parece un poco a ti, Gwanchi. Aunque Ermac me liberó de mi celda en Leichyun, aún me sentía preso. No tenía aliados, ni benefactores, ni ningún camino de vuelta al poder. Y el poder es lo que anhelo. ¿Por qué debo contentarme con las escasas habilidades de un brujo subordinado? Debo ser yo quien controle la historia. Quien manipule a su antojo a la gente y los eventos. Debo controlar el reloj de arena y portarlo como guardián del tiempo. Mientras recorro los reinos en busca del reloj de arena, perfecciono mi dominio de la magia oscura que necesito para destruir a Liu Kang. Mi misión podría llevarme toda una vida, pero valdrá la pena. Porque cuando triunfe, seré omnipotente. Ajas, seré el mismísimo Omni-Man. Ok, no, pero bueno. Míralo, es malvado. Yo pensé que a lo mejor, no sé, si voy a reivindicar, iba a decir. Ahora he sido muy malo y ahora le daré paletas a los niños, ¿no? Hubiera estado chido, ¿no? Pero es malvado, ¿no? Es malvado de corazón ese tipo, así que pues ni modo. En fin, muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, comparten o se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.